Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión los vengo invitando a un concurso que voy a generar debido a que estamos llegando a los 30.000 suscriptores. En esta ocasión, pues ya tengo aquí el regalo. La verdad es que ya está listo para el envío y está muy padre. Los invito a que participen, ya que está muy sencillo. Lamentablemente, únicamente es para los que están en la República Mexicana y ahora sí que todos los que están en Europa y Estados Unidos no van a poder participar. Posiblemente en un futuro ya hagamos otro concurso igual, pero pues para todos. Y la ventaja es que está muy sencillo de participar. Pueden participar prácticamente todos y todos tienen la posibilidad de ganar este premio. Y solo van a tener tres semanas para practicar. Bueno, los voy a dejar con loquendo para que les diga un poquito más acerca del concurso. Ahí los voy a dejar con un video que hice hace tiempo. Ya tenía pensado hacer esto desde hace mucho. Pero bueno, los dejo con loquendo. Nos vemos. Bye. Y pasamos rápidamente al reglamento del juego. Bueno, aquí les voy a enseñar el video en el que yo saco mi mayor récord de lagartijas con una mano. Algo que sí es muy importante es que cuando vayan a grabar el video para que me lo envíen a mi cuenta de Facebook, que el video lo tienen que grabar forzosamente horizontal. Y como pueden ver, en ese instante yo estoy este... O sea, se alcanza a ver todo lo que hay detrás, ¿no? Entonces sí tienen que hacer el video como 360, ¿no? Esa es una. Y la otra regla es que, por ejemplo, pueden abrir las piernas cuando ustedes gusten. Posiblemente consigan un poco más de equilibrio. Posiblemente no. Pero ahora sí que lo más importante es que toquen hasta abajo, casi casi tocando el pecho, el piso, el suelo. Y no hay más reglas, únicamente que las hagan continuas. No se vale descansar más de 4 segundos arriba. ¿Sale? Pues eso es todo, amigos. Y también un requisito importante es que lo tienen que compartir en Facebook y en WhatsApp. ¿Vale? Bien amigos, las reglas completas con pasos están en la descripción del video. Recuerden que de subido este video tendrán solo 3 semanas para practicar y enviarme el video. Saludos y hasta la próxima.